¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a jugar con Crash Bandicoot Así que acompáñanos a una nueva aventura Bueno, vamos a ver Ah, este de acá es un parte bien difícil Ah, estamos acá en la hojita, en la hojita Lo bueno es que acá te dan un video Uy, aguanta, aguanta ¿Qué hay acá? ¿Puedo ir? Ya, creo que dejé algunos frutos Esto ya es sin cálculo Uy Subamos, vamos Subamos La idea es que el pez no nos vaya a comer, ya está Ah Uy Toque Ah Maté al boomer Vamos Casi, casi Uy Uy Y acá está Toque Uy Va Casi Lo siento, mono Ah Corre No, lo pasamos, lo pasamos Uy Va Ahí, algo Uy Uy Casi Vamos por el bonus Vamos Vamos por el bonus Vamos por el bonus Sí, 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 sí Ya está Uy Vamos Vamos Lo hicimos Ahora sí Continuando esta parte Creo que no sé si era esta boca Bien Uy, nos faltó dos cajas No sé qué cajas eran, ¿sí? No importa ¡Sí! Terminamos Bueno, vamos a enfrentarnos contra Reaper Raw Vamos a ver qué tal nos va Este es un perro loco Ah, creo que es en el cuadro esta parte Uh-oh Uy Ah, otra vez ¡No! Vale Vas acá Me voy acá Vas acá Me voy acá Acá ¿Estás haciendo esto? No 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 Ahora con un boomerang. Oh ya, no puedo atacarlo con eso. 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 Esas cajas tienen que caer abajo hasta acá y esas tienen que caer en medio a la segunda. No entiendo nada a como ganarle. Ah, estoy perdiendo mis vidas. A ver. Ahí acá, acá. ¡Ah! 4 vidas 5 vidas 1 vidas 3 vidas 3 vidas 4 vidas 2 vidas 4 vidas Oh, ¿ya eres en serio, tío? Ah, le agarró, le agarró. Lo malo es que tienes que calcular. No vas a ganar a mí. Me río, Tomás. No vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué? ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Sí! ¡Que cuántas veces me costó! ¿Y ahora? ¡Ah! Va ¡Ganamos! Bueno gente vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy En este video vamos a comenzar la serie de Crash Así que si les gustó esta serie No olviden en darle manito arriba a este video Y no olviden en compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales Les invito a suscribirse a este canal Para que puedan ser parte de esta familia No olviden en activar la campanita ¡Nos vemos en el próximo video! Llegamos a la sección de saludos Saludos para Pierito Drive Ahora sí me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!